Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del Ford Mustang GT500 TKR Shelby que está buscando nuevos propietarios y bueno, como sabemos la última vez que esta unidad año 1969 cambió de dueño fue en el año 1018 por una cantidad cercana a los 100.000 euros y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, a finales de la década de los años 1960, el Mustang revisado de Ford dejó espacio para un gran motor debajo del capó siendo a finales de la década de los años 1960, el próximo movimiento lógico fue que tanto Ford como Shelby American colaboraran y bueno, prepararon el GT500, un Mustang equipado con el Cobra Jet 428 construido sobre el lavado de cara del Mustang del año 1969 y bueno, pero el GT500 tenía su propia distinción como el último modelo Mustang de primera generación en llevar un emblema de Shelby y bueno, eso hizo que estas unidades fueran históricamente lo suficientemente significativas como para que, 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 como para que Shelby posea al menos dos uno de los cuales va a salir a subasta en el siguiente mes de enero y bueno como sabemos este GT500 en particular combina el Cobra Jet tipo V8 de 7 litros con la transmisión automática C6 de Ford una de las dos alternativas para el automóvil en ese momento y bueno como sabemos el bloque tenía como potencia 335 caballos aunque muchas voces afirmaban que fácilmente sería capaz de superar la potencia de 400 CV y bueno, sin importar cual sea la cifra final, el Cobra Jet era poderoso para aquella época el motor más vigoroso ofrecido en cualquier modelo Shelby Mustang durante la aventura original de esa firma automotriz con la multinacional Ford y bueno, Carroll Shelby no fue el dueño original de este coche pero teniendo una presencia única entre los primeros dueños estaba Jackie Cooper un actor y director famoso por ser el primer niño nominado a un Oscar y bueno, bueno, y luego este coche pasó a manos de un propietario en Ohio antes de ser finalmente, antes de finalmente aterrizar en el garage del mismísimo Shelby y bueno, este coche, este Mustang GT500 será parte de la subasta de Kissimmee de Mecun que será el siguiente mes de enero y bueno, si bien esta empresa todavía no adelantó el precio estimado para este Mustang la última vez que cambió de dueño fue en el año 1018 por un total de 996.320 dólares veremos si esta vez alcanzas esa cifra y bueno y con esto me despido, adiós, camifuera, chao